Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de los concesionarios LGA Motors. Con ustedes, el alma de este emprendimiento, el señor Laureano Gómez Acuña. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Hoy no solo inauguramos un nuevo proyecto empresarial, sino que retomamos una tradición familiar que nos enorgullece. Hace años, en el pueblo que me vio crecer, mi padre se inició en la venta de automotores. Y hoy quiero con el mismo espíritu, con las mismas ganas, con el mismo amor por los negocios, que nos acompañen a inaugurar la red de concesionarios de autos LGA Motors. Estos concesionarios no se pueden inaugurar. Están comercializando con repuestos robados. Quiero guardarte mil caricias al regreso, quiero llegar amaneciendo con el cielo, y quiero volver como me cuesta decir adiós. Pensando en volver, qué ganas de volver, no me dejes ir. Si ya quiero volver, te extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo. Volver, qué ganas de volver, no me dejes ir. Si ya quiero volver, te extraño y falta un día. ¿Cómo se permite venir a asociar el apellido Gómez Acuña? ¿Con qué derecho viene a ser semejante acusación? ¿Quién es usted? Yo represento la empresa automotriz a la cual usted está asociado. Hemos radicado una denuncia en su contra. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que su empresa compra repuestos robados. Lo que pruebe va bien, a ver, dígame. Cálmese, lo mejor en estos casos es guardarse. ¿Pero cómo viene a ser infamarme este hombre? ¿Con qué derecho? Estamos rodeados de periodistas, Gómez Acuña, y este es otro de su negocio que termina en un escándalo. Así no hay carrera política que aguante, créame. Pero no puedo permitir. Por favor, Laureano. Pero algo tenemos que hacer, ¿no? Laureano, salgamos de acá, por favor, seguimos arriba, por favor. ¿Qué hombre? ¿Cuálvete, Juana? ¿Querés salir en todas las tapas de la revista? Dale, Enzo, por favor, mi amor, no seas orgulloso. Yo soy orgulloso. ¿Yo soy orgulloso? ¿Te parece que soy orgulloso? Te pedí de mil maneras de confiar en mí, ¿me sos orgulloso? Bueno, pero no pude, no pude. ¿Cómo me iba a imaginar que vos lo estabas cubriendo a mi papá? No te tenías que imaginar nada, pendeja. Tenías que confiar en mí, te lo dije. No, perdoname, por favor, perdoname. ¿Qué querés que haga? No puedo, sabés, no puedo. No puedo vivir con una persona que desconfía de mí. Que tengo que dar parte de todo lo que hago. No puedo vivir con una persona así. No puedo desconfiar, yo te lo prometo. Ponete en mi lugar un minuto. No puedo ponerme en tu lugar, ponete vos en mi lugar. A ver, ponete en mi lugar un poco. Ponete en mi lugar. ¿Qué haces si una persona desconfía todo el tiempo de vos? ¿Qué haces? A ver. Yo te necesito ahora. Yo también te necesitaba. Pero yo más necesitaba que confiaras en mí, sabés, de verdad. No llores. No, no te vayas, no te vayas, por favor, vení, por favor, no te vayas. Perdóname. No, no puedo, no puedo, sabés, no puedo. No puedo, no puedo. No entiendo cómo pudo haber pasado algo así. Lo planificaron para perjudicarme. Pero no se van a salir con la suya. Tiene que haber un error, papá. ¿Quién querría hacernos a nosotros una cosa así? Me acaba de informar uno de mis asesores que todos los medios están hablando del tema, Laureano. Pero qué horror. ¿Qué le voy a decir a mis amigas cuando toda la televisión y los diarios y todos nos acusen de robo? A ver, decime, ¿qué le digo? ¿A qué me importan tus amigas? Callate. La verdad les vamos a decir que fue todo un invento de la prensa. Eso les vamos a decir. Mirá qué fácil, mona. Va a ser muy difícil convencer a los miembros del partido que todo esto es un invento de la prensa. Su candidatura pende de un hilo. Es esta gente. La gente del partido. Me quiere sacar del medio. Bueno, Laureano, tranquilo. Hay que ver qué dice Benjamín, ¿no? También. ¿Y dónde está Benjamín ahora? Y debe estar conteniendo la prensa, pobrecito. Hay que salir de aquí sin tomar contacto con ningún periodista. No hay que hacer ningún tipo de declaración hasta asesorarnos con nuestros abogados. Bueno, perfecto. Por detrás hay una salida. Están los autos disponibles. Cuando ustedes quieran, nos vamos. No, no, no. No, no. Pero sí, salgamos, salgamos. Antes que nos salten si esos buitres encima. Vamos, ¿por dónde es? Se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Voy a aplastarte, borrarte. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, agua. Lo conseguí. Te digo una cosa. Yo aguardé ese así, no voy más. Todos los repuesteros me tiraron los perros. Todos. Pasé por el quiosquero, me tiraron los perros. Ni más bien. Están con miedo, lo ven. No, men, men. Piropos. Piropos me decían. Huevo. Eso es tirar los perros, ¿me entendés? Huevo. Qué linda. Y otras cosas que son irrepetibles. Yo te dije igual, ¿eh? Yo te dije. ¿Te dice qué? Si te ponías mucho pecho, te iban a mirar. Yo te lo dije. Te lo advertí. Fue elección tuya. No fue ni de Leo, ni de segundo, ni mía. Ahora es por los pechos. Y para mí sí. No, no. Yo así no, no. A mí Leito se enojará. Lo lamento. Pero yo así no sigo. Lo lamento. Se lo dije. Se lo dije. Ah, por lo menos tiene el ojo lindo. Sí, sí. No lo había pensado eso, la verdad. ¿Sabés lo que te iba a decir? ¿Le vas a perdonar a la Isa o...? Yo la verdad me cansé de perdonar a la segunda, Isabel. No, ya está. Te quiero un montonazo a la Isa. Le clama, no más que... Bueno, pero está bien, pero no es la primera vez que clama mal, ¿entendés? Ella desconfía de mí todo el tiempo, según. Sí, pero sobre que te... Te dice me perdoná y llora, no la va a perdonar. Tenía que perdonar. A mí. ¿Sabés qué pasa? Mirá, eh... Yo no sé qué hacer para que ella me crea. Ella desconfía todo el tiempo de mí. No sé, amado, es buena la Isabel, no la traté, no la hagas llorar. No la tenés que hacer llorar. Es que yo no la hago llorar, loco. Y yo creo que ser una buena persona también, ¿a vos te parece que no? Ah, bien. ¿Y entonces? No... ¿Qué? No, a mí, ¿sabés lo que me jode? Que ella, ella, ella desconfió de mí cuando mataron a Carlos, pensó que era yo. O la desconfía de que yo estuve encamado con la, con la, con la más llueva esta. Todo el tiempo tengo que estar demostrándole algo, ¿no es? Sí, no la va a querer más por eso. No es eso, ¿sabés? ¿Qué no? No, está mal como un novio de la Isabel, ¿cómo? ¿Qué querés saber? ¿Si está libre? ¿Qué querés saber? ¡Ah, es un gilazo! ¿Te preguntaban, mamá? Si yo soy un gilazo, anda, te la regalas. Todo bien, según. No digas, sí, la Isabel, no hay una camisa a la Isabel para que vos la regales a la Isabel así, ¿sabés? Yo soy tu hermano. ¿Me tendrías que estar defendiendo a mí, o no? Carajo, cabrón. ¿Eres? Siempre tengo la culpa de todo. No, no dije así. ¿Qué? ¿Cómo te pudiste meter con mi papá? Falsa, falsa, mentirosa. No sé de qué me estás hablando. Dejá de mentir, porque yo misma los acabo de ver en la puerta de tu departamento. Cálmate, Isabel. Yo te puedo explicar, pero no por teléfono, hablemos. ¿Cómo me pudiste hacer una cosa así, Mayu? Lo que me pasa con tu papá, Isabel, no tiene nada que ver contigo. Yo te abrí las puertas de mi casa, te presenté a mi familia, yo confié en vos. Y vos me traicionaste. Yo no traicioné a nadie, Isabel. Se nos fue de las manos. Por favor, déjame que te explique. Vos no me vas a explicar nada. Y yo no voy a permitir que vos destruyas a mi familia. Yo no quiero lastimar a nadie, Isabel. Por favor, hablemos. Tu padre... ¡Déjame hablar de mi papá como si fuera uno de tus novios! ¡Es mi papá! Escuchame bien lo que te voy a decir. Yo te llego a ver a menos de un kilómetro de mi casa. Y te juro que te vas a arrepentir. ¿Me escuchaste? Hija. ¿A quién le estás gritando así? A nadie. A nadie. Un cliente. Ya me estaba por ir. Eh, a la inauguración. ¿Vos qué haces acá? Fui y volví. No sabés lo que pasó. Mirá, un horror, un espanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a volver a salir en la página de policiales. ¿Y no saben cómo estaba Laureano? Estaba como loco, tenía toda la prensa encima. ¿Y los tipos del partido también estaban? No, bueno, solamente estaba Sánchez Aarondo. Y había uno que otro de las servilletas, ¿eh? Que los reconocí. Me diga que le cagamos la candidatura también. No, pero más o menos, sí. ¿Y ya sabe Laureano que lo de Jamil fue el que compró la repuesto robada? No, porque el cagón de Benjamín se escapó como una rata. Pero esto es cuestión de tiempo, ¿eh? Hasta que Isabel hable con Laureano y se cagó a Benjamín. No existe más. Sí, Isabel no sé si le va a hablar justamente de eso a Laureano. ¿Por qué? Y porque la Isabel ya sabe que Laureano anda con la Mayu. Sí. Eh, no, 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 no. Sin cara porque nosotros no tuvimos nada que ver. No sé cómo, pero se enteró. No sé, no tengo idea. ¿Se enteró? Sí, ¿se enteró? Se enteró. Y la Isabel dice que le va a contar todo a la mona si Laureano no se lo cuenta antes. ¿Entendés? Le dijo eso al padre. No, pero nos caga todo. O sea, no nos sirve de nada que Mayu lo deje a Laureano antes que Mona se entere. No nos sirve de nada. Igual, lo que bueno ya está. Ya se lo puso en el cuarto. No, no, pero Laureano es muy inteligente. ¿Entendés? Borra cualquier pista, convence a la mona, a Mayu, a Mayu, a quien sea. No, no, no. Tenemos que apurarnos, porque no nos conviene. Se tiene que enterar, Mona, lo antes posible, antes que... ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a mostrar a la peli? Sí. Esa peli que... Hay que ir a buscarla ya al locker del gimnasio. Ya. ¿Al locker del gimnasio? Sí. ¿Al locker del gimnasio? Sí, al locker del gimnasio. ¿Tú no sabías? Bueno, perdón, perdón. Perdón, no tengo un día. Locker del gimnasio. ¿Quién más? Huevo. Huevo. Obvio. ¿Dónde está? ¿No sé? Trata de calmarte, papá, por favor. ¿Cómo me pedís que me calme? Acabo de perder mi fortuna y además mi prestigio. Lo vas a recuperar. Pero te va a hacer mal ponerte así, papá. Por favor, te lo pido. Paradezco. ¿Qué querés que te haga un tecito de tiló? Eh... No, un café. Te preparo un cafecito. ¿Te hago un café? Hablo en otro idioma yo. Apareciste. Como parte de tu trabajo, era tu deber estar hoy en la inauguración. ¿Dónde estabas? No me grites. Y explícame cómo pudiste engañar a mi mamá con Mayu. Era mi mejor amiga, papá. No sé de qué me estás hablando. Ahorrate todas estas mentiras que me vas a decir, porque yo misma los vi. Explícame. ¿Qué pasa?